Que deje mi sueño Mi espalda y mis recuerdos Paisaje de una isla de fantasía No quiero despertar Sabiendo que era ella A quien le hablaba mientras dormía Con sus pedestales Y su blanca piel Como la rosa del libro Aquel recorre en los bosques Pasito a pasito A sus pequeños Veo mi propio reflejo Descascarándose Cae a pedazos Todo aquello que pensé Si supiera el deseo que atrapa mi piel Envolverme entre sus piernas En un estrepitoso subidón En un estrepitoso subidón En un estrepitoso subidón En un estrepitoso subidón No sé cuántos lagos Hemos recorrido En un mismo viaje Yo tal vez viviendo Semi-despierta Hasta el encuentro aquel La empedancia La potencia Y la firmeza De su voz Nadie dijo Que dolía El reposo De una mariposa Tal vez a su lado Todo sería Isla de fantasía Es el límite Invisible Indesifrable De principios Sin final De una mariposa 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 Gracias.